Sin pensarlo hoy veo tus ojos En el azul del sol Y buscando entre la herida cruel Me pongo a recordar la timidez del amanecer Que tus labios me dan con un tierno beso Mientras tú iluminas mi vida Mientras tú iluminas mi vida Sin pensarlo hoy veo tus ojos En el azul del sol Y buscando entre la herida cruel Me pongo a recordar la timidez del amanecer Que tus labios me dan con un tierno beso Mientras tú iluminas mi vida Y al pasar, y al pasar, al pasar del tiempo Sin pensarlo hoy veo tus ojos Pa-pa-para, pa-pa-para, pa-pa-para Veo tus ojos Pa-pa-para, pa-pa-para, pa-pa-para Y al pasar, y al pasar, al pasar del tiempo Sin pensarlo hoy veo tus ojos Pa-pa-pa-para, pa-pa-para, pa-pa-para Pa-pa-para, pa-pa-para Veo tus ojos ¡Oh, oh, oh!